¡Suscríbete al canal! 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 Llega limpio. Daba lucha y gana. Largo envío. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Debrin. Foden. La pellizca. Debrin. La coloca a Aher. Ahí tiro de Kina. Debrin reaccionó bien. Porque lo tenía en la espalda. No estaba listo para poner del externo. No estaba listo para poner del externo. No estaba listo. No estaba listo. No estaba listo. Y arranca el toro rubio. Kovacic. Abre el juego. Jack Zrilis. Abriendo el juego. La rechaza curado. Chacito manda la pelota a Rodri. No está listo. No está listo. No está listo. No está listo. El envío largo. Ahoca atrás para el arquero, ha sacado largo Y la perdió el impinto Saca El pelotazo largo, aquí a dividir Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota Bardiol De Bruyne Jorginho Martinelli Abriendo fuego Levanta la cabeza, ¿y a dónde va? Bueno, ¿qué te parece esto? Contá Están dominando el partido Conservan la pelota Llegan al área Lastiman Si siguen así, el gol no va a tardar en llegar Bodegaard Pelota larga Mira el centro, viene Rechazo largo Rodri, se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota Rubén Díaz Akanji 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 Largo envío Timber Timber Entregando ese balón La toca muy mala, regalaba Pelota larga Centro que vino Va rechazando largo Tarjetta Mariza Odegaard Centro que va De Bruyne Va rechazando largo Epa, le robó el limpito Akanji El envío largo A dividir Foden Foden Lo taparon justo Jorginia Jorginia Bodegaard Se está habilitado y se va Rodri La pesica Jorginia Traba lucha y gana Bardiol Rubén Díaz Jack Grilich Foden Akanji Va sacando el balón A dividir Allí a dividir Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Ojo con esta Atención Abre juego Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Sabes que es Combo Plus Una oferta imperdible En lo que podes acceder A Disney Plus Y estar en plaza A un precio único Suscribite a Combo Plus Paga menos Disfruta ahora Jorginia El partido está empatado Y es parejo A dividir la pelota Qué bien está cortando El circuito de juego Del rival Muy atentos En ese sector del campo Va sacando a dividir De Mexicó Limpita la pelota Cavers Tomilla Azul Tomilla Azul Por el costado Con un caño pasa Centro Que va Rechazo largo Bernardo Silva Traba Traba gana Martinelli Pelota larga La pelota Es del arquero Akanji Aquí a dividir De Bruin Kovacic Haaland Jocándola para la derecha Tiro demasiado Brava lucha y gana General que tiene que hacerse Sale Kovacic Jack Trilich Abre el juego Odegaard Largo zapatazo Saca Y abre el juego Por la izquierda Odegaard Martinelli Atención Arbitro marca el final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo Están espantando Cero A cero Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Bueno Individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido Individualmente ¿Ves algo? Diego A pesar de la falta De goles Fue un primer tiempo Bastante bueno Los primeros minutos Fueron intensos Con buenas combinaciones Varias situaciones Ojalá salgan De la misma manera A jugar el complemento El partido está empatado Cero a cero Ya venimos Señoras y señores Segundo tiempo En marcha Manchester City Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Debrin Se está habilitado Mete el envío largo Atención Ojo con esta Atención El pelotazo largo Hacia arriba Toca atrás Para el arquero Odegaard Largo envío Atención Quiere escapar De la marca Lo logra Y le robaron De atrás Pero con falta Dice el juez Toca Señoras y señores De la córner Atención El delantero Le pegó Muy Pero muy bien Aquí el mérito Es todo del arquero El lateral Que tiene que hacerse Jorginho Saliva Largo envío Pelota a la izquierda Y aquí Se diluye el peligro Con las manos El arquero Saca Ahí pensó Que picaba Le faltó un poco De precisión Al pase Pero la idea Era buena A sacando el balón A dividir La robaron Limpito El fastidio Que debe tener El técnico Son demasiado Predecibles Abre juego Debrin Y arranca El toro rubio El partido Está empatado Y es parejo Saca Atención Martinelli Abre juego Saca A colocar Salva al arquero Señoras y señores El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atacar Haaland Que abre juego La drucha La va entregando Muy mal Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás Un poco más de fuerza En el pase Largo envío Kovacic Re colocar Tapó el arquero Increíble Cómo llegó A sacarla Eso era un gol Cantado Manchester City Bueno Se caía De Maduro Se la saca Ante encima No quiere saber Nada Con la pelota Mete el envío Largo Aquí a dividir A sacando Largo Almer El partido El partido Sin goles Timber Timber Gabriel Jesús Odegaard A sacarlo El balón A dividir Mares Abre juego Covert Covert Jorginho Covert Covert Zinchenko Aquí el cambio de frente Se viene por la izquierda Covert Traba Lucha y gana Tiro Y gana Lucha y gana Lucha y gana Y gana Tiro demasiado Tiro demasiado Traba lucha y gana Kovacic Debrin Caminando la pelota Levanta la cabeza Allí cortaba Debrin Manon a la derecha la va tocando La rechaza curado Rubén Díaz Akanji Balón largo Mares El centro que va Rechazo largo Mete el envío largo Timbe Allí a dividir Rubén Díaz Lucha y gana Bardiol Largo envío Debrin Allí a dividir No rechaza curado Almer Mares Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Debrin Debrin Colocar Atención señoras y señores Al tiro libre Casi de tarjeta Te diría Pero es tiro libre Muy peligroso Y es de tarjeta No más Y es de tarjeta Casi de tarjeta La rechaza apurado Falcon y Soldado del Invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Cambio de frente Rechazo largo Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman ¡Colocan! ¡Qué pelota y qué reflejo! Impresionante los reflejos del arquero Esta no es una tajada cualquiera ¡Manchester City! La experiencia es un peño que te dan cuando te quedás pelado Boxeador y filósofo a conocer la historia de Ringo Gloria y muerte Treno 24 de marzo solo en Star X Caminando la pelota Levanta la cabeza ¡Kovacic! ¡Atención! Falcon y Soldado del Invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus ¡Guay! Mete el envío largo Traba lucha y gana El lateral que tiene que hacerse ¡Cabberts! ¡Largo envío! Yo no firmaría el empate todavía Voy a que tengan una ocasión más ¡Kovacic! ¡White! El partido está por finalizar Y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol Bernardo Silva Bernardo Silva ¡Se está visto a colocar! ¡Gol! 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 Con mucha furia. Arrancó. Veremos si revisan, pero el festejo continúa. Les decía, estamos viendo un partido bárbaro y ahora ya con gol. Han jugado bien los dos a su manera. Mirá que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado. ¡Qué manera de entrar en el partido! Inmejorable. Lograron la ventaja del marcador. Podrán sostenerla en los últimos minutos. Es impresionante cómo cambió el clima en el estadio ahora que el público empieza a saborear la victoria. Va sacando el balón. A dividir. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, señoras y señores. Almer. Se levanta la cabeza, puede ser. Balón largo. Habilitado. White. Atención. Kovacic. El rechazo. El centro que va. El rechazo. Jorginho. El torner corto. La pierde limpia. Señoras y señores. El trino corto. El rechazo. Dónde. El rechazo. Mi. El rechazo. El rechazo. El rechazo. El rechazo. El rechazo. Bueno. El rechazo. El rechazo. Tiempo cumplido. Y dejazo. � agar birth. Un rechazo. Cuoco. Tiempo controlado. Tiempo controlado. Habitado. Gracias. Gracias.